Hola que tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero y en el video de hoy al fin vamos a tratar el tema del tutorial sobre Baterías electrónicas en CONTACT Es una inquietud que ha salido acá en los comentarios de varios videos y de varias publicaciones en el canal Y pues me ha llevado algo de tiempo prepararlo, pero ahora estamos aquí para ver este tutorial sobre cómo conectar Y cómo poder utilizar nuestras baterías electrónicas dentro de CONTACT Hoy vamos a trabajar con esta batería que es la Medelink DD305 Pero vamos a trabajar también cómo poder utilizar otra batería que no sea esta Para eso el video lo vamos a dividir en tres etapas Primero la conexión, segundo la configuración y tercero la programación De esta manera si no tienes esta batería, si tienes otra, bueno pues te puede servir el video de todas maneras Así que bueno, sin más nada que decir, ¡vamos a trabajar! Muy bien, pues en una primera instancia lo primero que tendríamos que hacer es la conexión Obviamente la CONTACT y a todo esto vamos a tener que conectarlo por USB o a una interfaz MIDI que tenga USB Dependiendo de la batería que tengas, estas dos conexiones MIDI o USB puede que estén incluidas Últimamente las baterías electrónicas más modernas han incluido los dos puertos, ya sea el MIDI y el USB Pero no te preocupes, si solamente tienes MIDI también lo vas a poder hacer En el caso de esta batería, como verán, tiene la conexión USB ya incorporada Entonces directamente conectamos el cable y precisamente en esta batería es Plug and Play Así que tú la conectas a la computadora y automáticamente ya va a estar funcionando como un dispositivo MIDI Por el contrario, si tienes una batería que no tenga conexión USB pero sí tenga los puertos MIDI, el IN y el OUT Como por ejemplo la Roland SPD20, pues puedes utilizar este cable que es tan famoso entre nosotros Alguno de mejor calidad, este realmente me ha funcionado Paréntesis, el tema con estos cables chinos es que a veces funcionan y a veces no Este en particular me ha funcionado por pura suerte Así es que la verdad que no les recomendaría que los compren, compren un poquito más de calidad en esta clase de cables Para que no tengan problemas futuros Pero yo estoy contento porque a mí sí me ha servido Y pues bueno, simplemente lo conectan el IN y el OUT en la batería correspondientemente IN con OUT, OUT con IN Y directamente van a conectar a USB a la computadora En muchas ocasiones, no recuerdo el caso ahora, pero vienen las baterías con la conexión USB Pero necesitan un driver En tal caso van a tener que ir a buscar en la página oficial de su batería Si es que trae los drivers, o sea los controladores, para su dispositivo en particular Por ejemplo, mi piano, mi Privia PX320, tiene la conexión USB Pero no es plug and play, tengo que ir a la página y buscar el driver para que funcione Y aparte de buscar el driver, tengo que descargar el que sea correcto a mi sistema operativo Ya sea de 32 o 64 bits Bien, pues lo que continúa ahora es conectar la batería por su medio Ya sea USB o MIDI Y conectarla a la computadora Entonces ahora voy a conectar el cable USB en el caso de mi batería Y por lo general se va a abrir un pequeño programa de instalación de dispositivo Esto puede tardar, a veces, mucho tiempo, a veces no E incluso a veces figura que se está instalando pero ya está instalado y ya está funcionando Así es que por las dudas vamos a ir a Contact a ver si ya está reconocido Pues una vez que tenga abierto Contact me voy a tener que ir a las configuraciones Para ver si está correctamente instalado Y vamos a ver que acá me ha aparecido en este caso Un input en lo que es MIDI Y que se llama E-Drooms O sea, la batería Y como yo ya la he probado antes Pues está en el puerto A Entonces con esto ya sabemos que la batería está correctamente instalada Y está funcionando aquí en Contact Pues nota importante Aquí en este caso me ha aparecido E-Droom Pero porque mi batería tiene ese driver Pero si lo conectas con la interfaz MIDI USB Seguramente te va a aparecer así MIDI USB No es que es un teclado Es tu batería que está conectada por el MIDI En su defecto el nombre con el que venga originalmente tu batería con driver Pues bueno, ahora vamos a la parte de la configuración Aunque uno diría Pues bueno, ya lo he activado como que ya está configurado Y no Por configuración me voy a referir al análisis que vamos a tener que hacer De la batería que tengamos ¿Por qué hago este apartado? Porque lo que yo te enseñé hoy en este video con esta batería Solamente funciona en esta Por lo tanto tengo que enseñarte también Cómo analizar tu batería Para ver cuáles son las posibilidades que tiene Y de qué manera puedes sacarle el mejor provecho Repito, este tutorial sirve para todas las baterías electrónicas Así es que bueno, vamos a la programación Y como dije, para programación vamos a analizar Qué es lo que nos ofrece esta batería Vamos a tener que venir aquí al KSP Y eso, cargar un preset Que ya hemos visto varias veces en el canal Y que ya he recomendado mucho que lo utilicen Que es el MIDI Monitor Este preset lo que hace es analizar Todos los mensajes MIDI que reciba de todos los dispositivos No importa qué hagas El contact lo va a recibir Y si tocas o mueves algo y no recibe nada Es porque esa función no está disponible para ser utilizada Pues entonces vamos a analizar varias cosas que tiene la batería Y vamos a ver qué de todo eso Pues es válido como señal MIDI Primero, obviamente, los parches Vamos a ver qué sucede cuando tocamos los parches Toco un parche Bien, me ha marcado una tecla Me ha marcado que es el Re bemol 2 O sea, la nota 49 Vamos a seguir tocando parches C2 A1 Mi bemol 2 El Mi 1 El Si bemol El Fa 1 Ahora voy a tocar los pedales Tiene dos pedales esta batería Este es el pedal del bombo Y me ha tirado un B0 Un Si 0 Y en Hi-Hat, pues me ha tirado El pedal del Hi-Hat Me ha tirado un La bemol Esta batería tiene la función de control del Hi-Hat En el que empiezas el pedal y suena el Hi-Hat cerrado Y el Hi-Hat abierto cuando está el pedal abierto Lo que no hemos probado es el Hi-Hat cerrado Así que lo vamos a probar ahora Voy a cerrar el pedal Y voy a tocar el parche del Hi-Hat Y me ha dado un Sol bemol Esas son las notas o mensajes MIDI de cada parche Vamos a hacer otra prueba Voy a poner el modo cambio de sonido Porque en algunas baterías pasa así Y voy a cambiar de sonidos Para ver si cambio el mensaje MIDI No importa que sonido utilice en la batería Porque realmente Pues no lo voy a utilizar a ese sonido Dentro de Contact O sea, no me sirve el sonido Lo que sí me sirve Es que si en el caso Por ejemplo, creo que las baterías Yamaha Una batería, creo que se llamaba WD55 O algo así Tú cambiabas de sonido Y el sonido estaba asignado a una nota MIDI Entonces para poder cambiar a otra nota Tenías que cambiar de sonido Vamos a ver qué pasa si cambiamos de sonido Vamos a ir con el redoblante Y vamos a ir cambiando Estoy tocando y estoy pasando de sonido en sonido Y van a ver que la nota sigue en la misma Sigue en E1 Bien, o 40 Ya estoy por el lado de las congas Por el lado de los De los efectos especiales Y no ha cambiado la nota Lo que sí está cambiando y que ven abajito Es la velocidad Voy a marcarlo un poquito Eso está cambiando un poco Y es la velocidad Bien, pues directamente Finalmente he probado que por cambiando Cambiando, cambiando, cambiando sonidos Pues no voy a lograr ningún resultado Ya he probado con varios parches Y no cambia a otro mensaje MIDI No cambia a otra nota Así es que estas son las únicas notas Que me voy a poder utilizar En Contact y con esta batería Bien Lo último que me queda por probar Es si al cambiar de kit O de set de sonidos En esa manera que tenemos De cambiar absolutamente Toda la página de sonidos Pues también hay alguna especie de mensaje Así es que lo que voy a hacer es Voy a cambiar entre los presets Para ver si hay algún movimiento de programa O algún mensaje MIDI Cambio Esta batería cambia con una rueda que tiene Los presets O con unos botones de selección Y estoy viendo que no pasa absolutamente nada Y está activada la función de cambio de programa Que me permitiría ver si estoy cambiando de programa Y la verdad es que no lo está haciendo Los parches siguen siendo exactamente los mismos Eso era en parte de plástico Nota de músico Si has tocado una batería eléctrica Y nunca le has pegado a la parte de plástico Pues no eres un baterista Bueno pues en conclusión Esta batería tiene sonidos O mejor dicho notas En cada parche fijos Que no voy a poder cambiar Porque su programación no me lo permite Y que voy a tener que ingeniármelas Para que me sirvan para todo lo que yo quiera hacer Hasta aquí cerramos la parte de la configuración Vamos a la programación Bien pues ya en la programación Es la parte divertida Porque le vamos a asignar sonidos a esta batería A mi en un principio me hace muchísima ilusión Poder convertir esta batería En una Roland SP-D20 Por ejemplo en el caso que sea Pueden hacerlo al gusto que ustedes quieran Con los sonidos que ustedes quieran Pero en este caso lo vamos a hacer por eso Con esto porque es lo más práctico Y lo que quizás muchos quieran hacer Pero bueno Yo tengo mi librería para contact de la Roland SP-D20 Que lo pueden descargar en la descripción de este video Y en mi página oficial totalmente gratuita El apartado de samples dentro de la carpeta de la librería Bien Estos samples no están codificados ni ocultos Simplemente están en su formato web natural Para que lo puedan utilizar Por ejemplo en estas aplicaciones En cualquier otra cosa Que no sea propiamente el programa O los instrumentos que diseñé para esa librería Así que aquí tenemos un par de sonidos De lo que es la Roland SP-D20 Y obviamente me faltan muchísimos sonidos Pero bueno Eso es lo que tenemos por ahora Vamos a ver como configuramos estos sonidos Y los incluimos para poder tocarlo con nuestra batería Nota super ultra importante Voy a llenar de notas este video Por lo general Las baterías eléctricas Mandan su mensaje O su señal MIDI Por así decirlo Por un canal específico No lo van a mandar por todos los canales Lo van a mandar por el canal número 10 Así que aquí A donde dice MIDI Channel En el puerto A Que es bueno mi batería Voy a tener que buscar Donde dice 10 De esta manera Este instrumento ya está preparado Para recibir los mensajes MIDI De esta batería Y de todas las baterías que manden Por el canal 10 Su mensaje En baterías más profesionales Pues puedes Seleccionar Cuál es el canal que van a utilizar Para enviar su mensaje MIDI Pero en esta Ya viene predefinido para el 10 Bueno pues a mi instrumento Que estamos diseñando Lo voy a abrir Este Voy a crear por ejemplo Un grupo Porque siempre está bueno De trabajar por grupos Voy a ponerle este El kick Bombo Y voy a poner El bombo En la nota que corresponde Voy a tocar el pedal El bombo Para recordar Que nota era Creo que era Si cero Pues ahora Pues ahora presionar Al presionar el pedal Pues tengo El sonido de bombo Vamos con el tambor Vamos con la caja Vamos con el redoblante Como lo quieran decir Voy a buscar Este El sonido de redoblante Que creo que era R Si así era Snart El sonido de esta batería Es que pues Tenía como un par De sonidos Que eran Sensibles O algo por el estilo Y podía sonar suave Y podía sonar muy fuerte Ahí tenemos Un sonido Bien Ya estoy tocando El redoblante Tiene muy buena respuesta La verdad que Está buenísimo Y como esta batería Es sensible Al tacto Tiene velocidad Pues podría ponerle Un sample Por ejemplo S Que es un poquito Más fuerte En una sensibilidad Un poquito más alta De esta manera Moviendo Esa nota O ese segmento De audio En un valor Que realmente Represente Tocar un poquito Más fuerte La batería Y me quedaría Algo así Bien Entonces cuando toque suave Suena el primer sonido Y cuando toque fuerte Suena el segundo sonido Incluso Podrían estar Los dos mezclados Como para no perder Armónicos Pues así podría Asignarle varios Varios sonidos O varias capas Porque la Roland Solamente tenía dos capas O sea Podrías poner dos sonidos Pero en esto Bueno pues ya no hay límite Podrías poner un sonido Para cada sensibilidad Y así podrías hacer Millones de cosas Continuamos con La parte del hi-hat Ahí he asignado Un hi-hat A la parte del parche abierto Pero en cuanto al hi-hat Voy a tener que hacer algo Que no he programado Que no he visto recién Y que es que Tiene que ver En un solo grupo Así es que voy a seleccionar Sus samples Sus muestras Los voy a recortar Con control x Voy aquí A la parte de grupos Eso también tendría que haber hecho Con el redoblante La verdad se me pasó Pero lo voy a hacer ahora Con el hi-hat Voy a crear un nuevo grupo Le voy a poner Hi-hat o hat Quito la edición Por todos los grupos Y le voy a poner Un voice group O sea Para que solamente suene Un sonido del hi-hat Una voz de hi-hat De esa manera Pues cuando lo tenga abierto Y toque el pedal O toque De nuevo cerrado Pues corte el sonido del hi-hat Pero ahora Hay algo que hay que configurar Si o si Y que es Pues es el tema De los moduladores De volumen Por así decirlo bien Porque Necesito si o si Los envolventes Los envolventes ADSR Bueno que en contact Le agregan un hold Para que el sonido perdure Lo vamos a hacer Un poquito lineal Con una caída natural Ven que el hi-hat De por si solo Puede sonar mucho tiempo Pero cuando lo vuelvo a presionar Con el pedal cerrado Lo corta Si no quieren hacerlo De esta manera Con el controlador de volumen Pues directamente lo quitan Y van a lo que es El wave editor Que anda por aquí Y vamos a hacer lo siguiente Tocamos la muestra Activamos el loop Y le vamos a poner On short Y al hi-hat También le vamos a poner lo mismo Al otro sonido de hi-hat También le vamos a hacer Exactamente lo mismo Loop Y on short Ven que ahí ya lo corta El hi-hat de por si solo Puede sonar mucho tiempo El abierto Pero al momento De presionar el pedal Lo corta Bien Bien Ahí tenemos entonces Otra cuestión Otra cuestión muy buena Y relacionada al hi-hat Es que como tengo velocidad Pues puedo hacer exactamente Lo mismo Que hacía en la Roland SP20 Pues puedo poner Por sensibilidad Que cambie entre abierto Y cerrado Entonces Este que era el hi-hat abierto Pues lo pongo En una sensibilidad más alta Y el hi-hat cerrado Lo pongo en una sensibilidad Más tenue O más baja De esta manera Y en el mismo parche Pues Tengo los dos sonidos El hi-hat abierto Y el hi-hat cerrado Pues básicamente Ese sería el tutorial O sea Ahora hay que llenar Esta batería De sonidos Con todo lo que quieran Para que suene bien O al gusto Que ustedes quieran Por ejemplo Si incluimos un ride Con el mismo principio Del hi-hat O sea Teniendo un sonido En la parte baja Y teniendo otro En la parte alta Al redoblante Lo voy a cortar De donde lo puse Porque lo puse En un grupo Separado O mejor dicho En el mismo grupo De el kick Ahora voy a poner Este de snare Snark Y lo voy a incluir aquí Bueno Simplemente porque En un grupo separado Yo puedo agarrar Y venir a cada parte De volumen Y controlar El volumen O el nivel De cada uno De los sonidos O de grupos De sonidos Además de que Por cierto Le puedo dar Por ejemplo Efectos Por ejemplo El send level Y aquí En los efectos De Esto podemos quitar Si no va a haber Dos veles de efecto Y aquí por ejemplo Le voy a dar El típico reverb Y solamente Y solamente el redoblante Tiene reverb Y todo lo demás No O podría dosificar Que parche O que instrumentos Van a tener Este El efecto De reverb Una recomendación Que les doy En cuanto a las baterías Y si no tienen Una computadora Que tenga Un super procesamiento Es que A diferencia De los teclados Uno Cuando toca percusiones Toca muchísimas más Voces O sonidos Que en un teclado En una tecla Entonces Para que Contact no se vuelva loco Pues diría Que ocupen La opción De voice grupo Y a cada uno Le van dando Una voz diferente Y una cantidad De voces diferentes Por ejemplo Al tambor Le podríamos dar Dos Para que no supere Las dos voces Y no me llene de voces Recuerden que En el video anterior Habíamos hablado Sobre La cantidad de voces Que le agregan A Contact O sea Esta parte De aquí Arribita Pues lo va A ralentizar O va a perjudicar Su ejecución Porque Simplemente La computadora No puede procesar Tantos sonidos Al mismo tiempo Entonces El límite Que ustedes Le den por voces Es lo que Realmente Va a hacer Que esto salga Efectivo O realmente Sea mucho Peor Pues básicamente Eso es todo Lo que se puede hacer O También pueden Caer en la tentación Y agregar Loops A sus parches Esta parte De loop Ya la hemos Recontrarrevisto En los demás videos Así que la voy a obviar Pero solamente Les voy a dar La chance De que pueden hacerlo Y ya saben Le pegan un parche Suena Le pegan al mismo parche Y se apaga Incluso Podemos jugar Con las sensibilidades Otra vez Hablando de sensibilidades Y a ver No creo que no Creo que no Si porque Si no En todo caso Creo que no Tendría que ponerle Pues no Con la sensibilidad Medio que no suena bien Porque por más Que le pongan la sensibilidad Si toco fuerte Si suena El segundo loop Pero Al momento de apagarlo O de tocar el loop Suave Pues directamente Estoy mandando La señal de corte Entonces Pues no va a funcionar Tengo que pararlo Y recién activar el otro Entonces Pues se siente feo Pues recuerden Que pueden hacer esto Con casi cualquier loop En mi caso Como que no tengo Muchos parches En la batería Así que No desgastaría Creo algún parche Utilizándolo Para esta clase de función Pero si ustedes quieren Pues lo pueden hacer Hay mucha gente Que toca con esto Y toca bastante bien Hay varios videos De gente que he visto Que tocan Con usando secuencias Usando parches Y hacen todo lo demás Y como que te ahorras Músicos en la banda Y no sé qué más Pero está bueno Porque es otra manera De tocar Pero bueno El que lo domina Lo domina Yo solamente les muestro Cómo hacerlo Y el que quiera hacerlo Lo hace Y el que no Pues me deja en los comentarios Qué opina de esto Pues ya Hasta ahí Se ha hecho muy largo el video Y ya saben Después lo guardan Con la típica manera De guardar Ya sea en parche Más amplio O en monolito Si lo quieren compartir Ya hemos hablado de eso También les voy a dejar Un video sobre Qué es mejor Los parches O los samples Más parches O los monolitos La manera de guardar Nuestros NKI Para que sean Muchos más efectivos Y mucho más Y mucho más todavía Tratándose De una batería electrónica Porque va a tener que leer Mucho más rápido Los samples De lo normal Y pues no podíamos Hablar de baterías electrónicas Sin tener en cuenta A la legendaria Roland SP-D20 Que ha formado parte De la música Moderna Popular Durante estos últimos años 20 años quizás Por así decirlo Este si no es más No, la verdad que no me acuerdo Cuando fue elaborada Esta batería Pero bueno Hace muchos años Que está con nosotros En la música Y se sienten sus sonidos Pero hablando De lo que es ya MIDI Y como todos saben Tiene su MIDI Out Trabajando con MIDI Out Para conectarla en cuenta ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Primero Como en la batería anterior Esta manda la señal Por el canal 10 De todas maneras Ustedes pueden optar Con el botón de Edit Y seleccionar Hasta que vaya a MIDI Y elegir el canal Bien Por lo general Y por defecto Va a venir el 10 Pero si quieren ponerlo En otro canal Pues lo modifica Hasta que llegue Al canal 10 Y de ahí mande todo Bien Entonces Después que otra cosa Más hay que tener en cuenta La nota Bien En la clase En la batería anterior Cada parche Ya tenía una nota Asignada Una nota del teclado Asignada En el caso de las baterías Profesionales Pueden elegir La nota Para cada parche Esto pasa casi Con todas las ROLAND Lo me ha pasado Con la ROLAND SPD20 Perdón La SPDS La SPDS Y bueno Y con esta también Que ahora es la que he probado Pero bien Donde dice NOTE Ustedes tienen que asignarle Una nota diferente A cada parche Para que sea una nota Del teclado en contact Y puedan asignar Un sample A esa nota Si tienen eso en cuenta Pues básicamente Eso es todo Y lo bueno Pero que no he revisado Lo que no he revisado La verdad Que quedará Para que me dejen En los comentarios Es si al cambiar De parche Cada parche Guarda Una O conserva Una nota diferente Creo que no Porque esto es el apartado De MIDI La verdad que no lo recuerdo Pero En general Fíjense Los que todavía la tienen Porque esto no es mía Y ya se vale La tengo que devolver Pero fíjense Si al cambiar de parches La nota Por ejemplo En el parche Acá le ponen Una nota Y al cambiar Otro parche Le pueden poner Otra nota Y esa nota Va a quedar En cada parche O en cada Claro En cada En cada programa O solamente Para todo el sistema De parches De la batería Bien Nota Para los que tienen Todavía la Roland SP20 Y pueden hacer la prueba Esta Ya se está despidiendo Del canal Ya se está despidiendo De casa Así es que Bueno Adiós Roland Así que bueno amigos Eso sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Si es así Ya saben Pueden compartirlo Darle like Si no están suscritos Aún a mi canal Por favor Suscríbanse Y activen La campanita Notificaciones Para que les llegue Una cada vez Que hago un video De esta índole De este tipo Cuando hablamos bien Y enseñamos bien A trabajar Con algunas herramientas En este caso Tocó la tan esperada Batería electrónica En Contax Así es que Estoy muy contento Por haber podido Terminar este video Me ha llevado Mucho tiempo Y mucha gente Lo ha pedido Así es que Para todos ustedes Este super video Y como les dije No se olviden De suscribirse Comentar Compartir Que todo eso Me ayuda muchísimo A mi A poder seguir Haciendo esta clase De videos De videos Y clases Para que todos Puedan aprender Más de este mundo Del audio digital Abajo en la descripción De este video Todos los links De los que ya he hablado Durante todo el video Obviamente a mi página Donde pueden descargar Totalmente gratis Muchísimas librerías Y sonidos Para Contact Y Caustic Y muchas otras aplicaciones Para el audio digital No se olviden De seguirme En mis redes sociales Donde a diario Estoy compartiendo Mucha más información Muy relevante Sobre este mundo Del audio digital Y donde por lo general Hago encuestas Para que ustedes Me digan De qué quieren saber O qué quieren aprender En este canal Pues muy bien amigos Sin más nada que decir Me despido de todos ustedes Mi nombre es Rodrigo Escudero Y nos vemos En un próximo video Chau chau